José Savión José Savión Lo miro en tus ojos, un disfraz que no confunde Quiero hacerte el amor y tu ropa me interrumpe Ella se me hizo costumbre contigo encender la lumbre Te arriesgas en el carro, que los carros nos alumbren Ella dijo que sí, por supuesto que me arriesgo En qué puesto me acuesto y qué tan grande es el riesgo Impresionante, recuesta el asiento y pásate para adelante Que yo ahorita te demuestro con la mirada timida Con mucha pena sonriendo ella me dijo, ok, no hay problema Trae una pala en el pelo, una diadema Los vidrios empañados y nosotros con el dilema Después de hacerlo en mi pecho se durmió La lluvia empezó a caer y nos acompañó Los dos bien mojados parecía un baño Dicen que haciendo el amor se olvida el daño Es la mejor sensación, créeme que no te miento Aunque el carro se me arruine y se me rompan los asientos Escribiré mil canciones pa' decirte lo que siento Siempre te disfrutaré sin importar el momento Es un fuego lento, un amor con sentimientos Si tus labios me tocan rápido se para el tiempo Sincero yo te estoy yendo, me estás enloqueciendo Y aunque no eres la vida contigo lo estoy viviendo Me siento entusiasmado de estar siempre a tu lado Mientras tú me elijas a mí seguiré enamorado No sé cuántos días más a tu lado Dios me ha dado Pero estoy seguro que serán aprovechados Que serán aprovechados Que serán aprovechados Que serán aprovechados Dice ¡Suscríbete al canal!